amigos buenas tardes aquí con otro vídeo rápido para solucionar el problema de cambiar aceite a la caja o a la corona bueno lo primero que tenemos que conseguir es depende si ustedes van a poner poco pues un litro de esto si van a poner más pues cocídanse un galón y sigan el mismo proceso continuamos necesitamos un recipiente un galón o un litro una cañería manguera el metro de manguera cuesta 40 centavos con un metro es suficiente o dependa en lo que ustedes en la distancia que ustedes tengan para utilizarlo bueno procedemos de la siguiente manera primero hacemos un orificio aquí para que poder ingresar por donde va a entrar el aire hacia actualmente después vamos a usar una pistola de silicón para terminar con una pistola de silicón para hacer el trabajo ponemos abundante para que aguante la presión que vamos a poner para que salga depende la aceite, si el aceite es mas pesadizo pues tenemos que ponerle mas presion de aire hacemos un agujero a la tapa un agujero pequeño para que a presion pueda entrar la manguera y no se nos escape la tambien podemos llenar aqui de silicon para no tener fugas aqui le llenamos de silicon le llenamos de silicon esta parte aunque si entra presion no hace mucha falta listo el proyecto esta terminado quedaria de la siguiente manera por aqui ingresa el aire, el aceite mas o menos hasta aqui para que el aire pueda ingresar libremente sale por aqui la manguera sale por aca y vamos a hacer la prueba para llenar este otro recipiente este que esta aca entonces se lo puedo hacer de dos maneras con un compresor puede ser una bomba de infrabicicletas ingérensele a ustedes de ahi yo voy a hacer la prueba con un compresor si ya conecto y veamos y 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 no demoro mucho depende la presión que ustedes le pongan pues el trasvasado será mas rápido o mas lento y 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 Esto parece que está cayendo.